¡Gohan! ¡Muestra tu verdadero poder! ¡Yo te derrotaré! ¡No puede ser! Si aún no tienes un plan para estar en familia este fin de semana, pues te recomendamos visitar las salas del cine Leonelda que se complacen en presentarte a Dragon Ball, una nueva serie animada que de seguro te encantará. Vayan y disfruten de esta película animada con nuevos y más poderosos androides que ya van a formar el Gama 1 y el Gama 2 para llegar también a hacer la parte de venganza con la Patrulla Roja. Entonces es una película familiar, alta para todo público. Son Goku destruyó en su momento a la Patrulla Roja. Ahora ciertos individuos han decidido continuar con su legado y han creado a los androides definitivos. Gama 1 y Gama 2 Esos dos androides se autoproclaman superhéroes y deciden atacar a Piccolo y a Gohan. ¿Cuál es el objetivo de la nueva Patrulla Roja? Ante un peligro inminente, llega el momento de despertar del superhéroe. La película que cuenta con el compromiso e intervención del creador original de Dragon Ball, Akira Toriyama, tiene al legendario creador de manga detrás de la historia original. Así que no hay excusa alguna para que este fin de semana te programes con lo más reciente del cine leonelta. ¡Esta es tu verdadero poder! ¡Yo te derrotaré! ¡No puede ser! ¡DRAGON BALL SUPER SUPER HERO!